¡Más estamos de nuevo! ¡Adiós 400! ¡A este 16 de noviembre! ¡Venga la alegría! ¡Vamos! ¡A para ti! ¡Venga chica! ¡Vamos! 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 ¡Perecita y la vacunayah! ¡Perecita y los hayan conquistados! Pero necesito que te vuelva ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico!